Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de las factores de empleo y prácticas. Y otras datos enteros sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos que producen desde su cuenta con la línea. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través de mi teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.